Hola, soy Javier y en esta cápsula hablaremos de un alimento natural libre de granos con beneficios increíbles para todas las razas pequeñas en su etapa adulta. Bienvenidos al canal de Petco México. Antes de empezar, ¿sabes qué orejones entran en la categoría de raza pequeña? Es fácil, todos aquellos que pesan menos de 10 kilos cuando son adultos. Estos amigos son chiquitos pero muy activos. Por eso, necesitan una dieta que les dé mucha energía, proteína y calcio para mantener sus músculos y huesos fuertes. Wholehearted pollo y chícharo para razas pequeñas lo tiene todo. Su primer ingrediente es carne real de pollo que le otorga la proteína necesaria para mantener sus músculos sanos, mientras que el chícharo es una fuente de energía adicional. Esta deliciosa receta cuenta con croquetas de tamaño reducido perfectas para hocicos pequeñitos. Además, Wholehearted pollo y chícharo para razas pequeñas tiene cantidades garantizadas de calcio y fósforo que le darán un doble refuerzo a sus huesitos. Recuerda que su estructura ósea es más frágil que la de otros peludos, así que necesitan apoyo extra de minerales. También contiene linaza, fuente de omega 3 para una piel y pelo sano, los cuales en combinación con millones de probióticos, ayuda a los estómagos sensibles a digerir mejor todos los nutrientes. No lo dudes, Wholehearted pollo y chícharo para razas pequeñas tiene un delicioso sabor para tus consentidos. Beneficios para todos, incluso para tu bolsillo. Recuerda que este alimento es para peluditos adultos. Las razas pequeñas entran en esta etapa de vida a partir de los 10 meses. Ah, y no lo olvides, si vas a cambiar el alimento de tus peques, hazlo de forma gradual. Si quieres saber más, te invitamos a visitarnos en tu tienda Petco y suscribirte a este canal. ¡Hasta la próxima!